Oh, es el junior, otro le dicen gordo, gordo Ya saben que le atoro, que siempre han dado solo patrullamos Patrullando, el junior es mi apodo, otros me dicen gordo Aquí ando, aquí ando Le salgo a la verga, la sumo en todo el valle, pa' arriba son los tiros, aquí estoy, me aviento el jale Todo lo hago sordiado, aunque me ponga bien tenso, gracias a mil locuras hasta arriba llega el queso El junior, el gordo, el clavo yo lo escondo, tapiño todo en orden pa' que nadie laie el moto Pero me aviento el flete, yo solo se ahuevo, con chingos de mostaza pa' que no huelan los perros Me fumo, me toque, huelo a marihuana, traigo mi santería de la África cubana Que me abre los caminos, yo paso como si nada, porque yo soy mi patrón, en esto a mi nadie me manda Una sierra del año, esclavón, mamalón, entre menos me conozcan al chile que está mejor Han pasado tantas cosas, me levanto, así soy yo, porque después de la tormenta tiene que salir el sol Me la fleto, yo estaba chavalo en aquel tiempo, solo tenía trece cuando me aprendí este pedo No le mire lo malo, me gustó contar dinero, mi respeto es pa' mi jefa, ya sabe cuánto la quiero Ya saben que le atoro, que siempre han dado solo patrullando Patrullando El junior es mi apodo, otros me dicen gordo Aquí ando, aquí ando Un chingo de morritas para entretenimiento, la super bien bajada cada vez que yo me enfiesto Ay, tengo varios fuertes, pero está piñaditos, a veces tiro bala con el R cortito Las motos del racer, mi rancho, mi casa, yo no soy paletoso, aunque conozco mucha raza Tranquilo, es mi estilo, camino, ando al tiro, amigo, yo no tengo, tengo puro conocido ¿Para qué le hago de pedo si no más yo sé quién soy? Y albergazo anda mi primo, lo conocen por chamoy Anda el Maico y el Dani, el Dima está bien pilas, puro que no se deja, pregúntale a Chinolía Y ando, si sale, moviendo mi jale, me muevo por el valle, pero radico en majale Si mona que ando en Texas, hago lo que me gusta, y nunca vengo solo, siempre vengo con mi fusca Una vez me pelotearon, pero nadie me atinó, me agarraron descuidado y ni siquiera fue un rozón Por eso me puse pilas, ahí tengo más de un cartucho, tanto que me ha pasado, ya no confío en un puto Les salgo bendecido, agradecido por mi vida, mi santería, siempre me cuida Un Cristo en mi mano con unos rayos del sol, por dinero no paramos, aquí andamos al sacón Ya saben que le atoro, que siempre andado solo patrullando El Junior es mi apodo, otros me dicen gordo, aquí ando Ya tú sabes, dice, y ahí quedó reza Una más, del comando exclusivo, el pinche macabélico Esta vez, pa'l gordo, el Junior, y un saludo de parte de él Pa' la Chinolía, pa'l Brandon, pa'l Dimas, pa'l Maico, pa' su primo el Chamoy Pa'l Güero, pa'l Travieso, pa'l Manny, pa'l Carlos Pa' su jefita Dominguez Rodríguez, que siempre lo apoya, es el comando El pinche macabélico